y aquí hemos abierto 9-7 de diamantes ha sido check flop mío vamos a hacer call tomás baldoso este jugador es bastante bueno y agresivo la putada es que teniendo el 7 de diamantes pues bloqueamos bloqueamos manos suyas de farol pero bloqueamos 7-6 suited que es un combo digamos de los de farol que va a meter y ahora se polariza nos hace overbet y aquí pues tengo mejores manos para pagar obviamente pagar con esta es pagar con todo así que bueno vamos a foldear vale nos hace un threbet enorme contra un threbet tan grande no sé si quiero tener cola al threbet y quiero ir ya directo all-in porque si hago estoy metiendo nada voy a ir al indirecto una mano como jotas perfecto y aquí tenemos nueve que vamos a hacer forward push sb contra baton cutoff me parece un forbes sb bastante estándar hay bastante full equity aún y más en wimax donde la gente se freebetea un montón vale perfecto jota jota cooler baton contra cutoff utg contra mp voy a hacer cola al threbet porque si hago forbet y me paga estoy en un spot de mierda la suited haría forbet si aquí sin backdoor contra mitad del bote estoy en la mierda vaya week estoy hecho eh foldeando esta mano aquí la verdad pero sin ningún diamante teniendo el trébol que luego quedo faroles suyos del backdoor no me siento bien eh foldeando estas manos me siento demasiado débil vale aquí hemos defendido dama 2 esta sin backdoor de escalera vamos a hacer call aquí podemos tenemos 7-5 7-10 pero algunas veces haremos check race con esas la putada es que si hacemos check y nos apuesta grande no podemos pagar y es un spot donde nos puede farolear los dama 10 j10 as 10 esa es la putada esa es la putada no puedo hacer nada solo puedo hacer check push pero es una locura check pushar esta mano aquí bloqueo reidama pero aquí check push haría un flash draw con gutshots flash draw con open ended esta es una estos pasaderos casi eso de aquí digaos lo de sin hat es una mierda si tuviese hat y le veo que tener un second bar del 90 pues si se la meto pero si no reyes en el en el de winamax estamos a 13 de premios en el high roller de winamax vale aquí su rango son pues as damas jota reidama dama jota pocket pairs todas esas manos tienen algo no tengo del backdoor así que voy a hacer mitad del bote y si me paga pues all in en el turn a no ser que sea un diamante que nos va a joder la vida pero un diamante tampoco nos va a perjudicar mucho porque los flash draw los va a suelan muchas veces aquí voy a ir all in no quiero chequear y quise chequear algún flash draw o algún backdoor quiero que le salga caro y bueno al haber doble backdoor a doble flash draw pues quizá me bluff cachea más light bueno nos ha pagado aquí a la apuesta grande su rango va a ser bastante fuerte la mayoría de veces slow plays este 8 ya sus j10 completas un v10 tiene cosas vamos a bajar el check fall aunque es una carta que nos mejora check check no sé muy bien lo que lo que puede llevar no sé muy bien la verdad vamos a jugar al check supongo check check que tenía nada hasta mahoff me paga el bet grande en el flop eh vale curioso pensaba que esa mano me foldearía a 10 de premios la verdad lo que me diría all in al final 25 ciegas preflop yo estoy abriendo todas al ser burbuja y aquí estamos a 7 de premios vamos primero vamos bastante 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 montados en el high roller 142 ciegas nos sobran unas cuantas eh 7 left para entrar en premios cobran 23 habrá poco para el primero la verdad bueno 8700 aquí esta no me desagrada chequear es un board donde aquí tengo que chequear algo con estos stacks bueno me puedo chequear bastante y bueno tengo un 10 sin kickers bloqueo manos que me pagan al bet tipo 8 7 8 9 así que no me parece mal chequear hacer el control un poco de control del bote vale aquí pues seguiremos chequeando obviamente mira aquí pues supongo que aquí habrá que apostar por valor jota jota tu fijaros que no me ha valuetado osea pfff y además siempre está bastante bien para no exponerte a hacer un bote grande con una mano que al final es no es una mano muy fuerte vale osea al final una topper sin kicker con SPR es tan grandes no puedes jugártelas tan frescas todo el rato pasa nada vamos a ganar el otro vamos a ganar el high roller de Winamax tengo tengo el feeling tengo el feeling están estos 6 y esa la me paga aquí en su rango es mega 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 fuerte mega fuerte tiene todos los ases colcaleado rey dama, rey jota, majota que no van a foldear voy a chequear aquí intentar llegarla al sodom barato no me va a farolear el rey jota, rey dama, etc vale su rango es fuerte eh su rango es fuerte eh 8-6 soft tú venga bam jajaja dios anthony señor jajaja jajaja vaya lectura de rangos que tengo eh a esta rey aquí vamos a hacer freebet que ha hecho farja este ha hecho farja ¿no? el amigo este el naz naz 10 no se como percibirlo la verdad ya nos hace mitad del bote no se, yo contra movimientos random pues hago mas el random a ver quien es mas random si total si total yo que se yo contra movimientos random soy mas random vale, aquí con el rey dama suited vamos a pagar al freebet vale, aquí puedo donkear pequeño pero bueno, contra este que parece que está haciendo random a hacer check chequea, voy a apostar pequeño aquí para que me paguen los array que tienen jota jota vale, vale bueno ah ¿Has 8 off? ¿Me coltaleas as 8 off? Te lo mereces, te lo mereces Vale, pues nos montamos, ¿eh, señores? Vamos triplicando la media Doblando al segundo aún 12 left Estos 6 los vamos a defender de forma pasiva Sí, algo no era Lolo El de GZ Poker antes, por ejemplo, era bello Lolo ¿Motocultor? ¿Qué quiere decir? Mato un motocultor No sé cómo se cambia el nick Lo tienes que hacer a través de la web No sabría decirte exactamente cómo hacerlo Pero si lo buscas por internet Te lo dice La legumbre mola, ¿eh? La legumbre El garbanzo El garbanzo Que me fascinan los garbanzos Estoy todo el día comiendo garbanzos Esta aquí Cuando hay un second barrel Voy a foldear Se chequea Y la pregunta es Si esta la tengo que convertir en farol Y obviamente la respuesta es no Tengo flashdraw 6-4 6-7 Voy a chequear Espero ganar muy pocas veces Pero bueno Contra algún 5 Pero... Dama 8 Que no lo farolea, ¿eh? Ahí Dios mío Lo voy a hacerlo Bueno, a todo esto estamos en mesa final Vamos segundos El naz este se ha puesto primero Debe haber ganado botes grandes Estamos en una situación complicada ahora Porque tenemos a la izquierda El chip leader, ¿vale? Y tenemos un montón de costo de confrontación Porque tenemos a 3 O sea, fijaros que hay como 2 grupos, ¿vale? Está el grupo 1 Que seríamos nosotros Naz Y Tigerbox Y luego está el grupo 2 Que son estos 3 Entonces, claro Entre nosotros Digamos, entre los del grupo 1 Perder fichas yo contra él Es muy caro Entonces hay que ir un poco con cuidado Aparte justo lo tenemos a la izquierda Así que Habrá que nitear un poco los rangos Obviamente tampoco mucho Tenemos 65 ciengas Tenemos bastante margen aún Para hacer cosas Pero bueno Que... Que no vamos a poder aporrear Como si no hubiese un mañana Pero bueno Y aquí, pues bueno Jugar por stacks con Asdama off Me parece una locura Sería hacer 3bet, 4bet y 5bet Porque pagar al 4bet show No puedo Así que toca hacer call Asdama suited Pues me gusta más Porque si me paga el 3bet Tengo mejor jugabilidad postflop No lo sé, Indapis Yo es que soy un desastre para estas cosas No calculo nunca cuánto dinero me he jugado Ni nada Pero no sé 4.000 para el primero O así Y aquí no creo que pueda pagar La verdad Está apostando contra 2 Con un tío bastante corto Comiteándose casi casi No tengo ni backdoor de escalera Ni backdoor de color Voy a foldear aquí Y era un poco tight Pero ya nos ha demostrado Que era un jugador bastante Bastante conservador No, no es que piensa en un retiro Dalai Loss Pero tampoco me veo toda la vida Toda la vida jugando al póker Así como estoy haciendo ahora Todos los días, ¿sabes? Entonces yo lo que quiero es Pues cuando tenga 80 años Bueno, si llego a tener 60 años Pues 60 años Pues yo qué sé Podéis decir que Que he jugado al póker Ni demostrarlo con algún trofeo Porque con la gráfica de Isaac Scope Nadie se lo va a creer Esta carta supongo que la va a atacar ¿No? El Max Bar este O sea, yo retirarme del póker No creo que me retires nunca Porque me gusta mucho O sea, yo creo que voy a jugar Toda la vida Pero... No sé No sé si en algún momento Pues me apetecerá Buscar otra motivación O... Otra cosa que hacer En el día a día Vale Y aquí pues Apostaré neutro, ¿no? Supongo para buscar una dama O sea, el rival El Big Blind Con una dama nos va a pagar Sí o sí Con un 9 Pues nos puede llegar A pagar la Fanta Claro, pero Porque Pet Tiene muchos Tiene muchos trofeos Ya, Joey Yo no tengo ninguno Hombre, aquí el señor Lugens 2 Y nos va all in Estamos en la mierda Tiene mucho más 4 Ya hemos visto antes Que ha defendido 9-7 off En verdad En esta dama Podría haber salido Donkeando de cara Porque... As dama Voy a hacer 3-bet O sea, 3-bet Preflop Entonces Si quiero tener Pro-bet de farol Esta mano la tengo que Igual obetear Pero bueno Es una carta Que la gente Tiende a overfarolearla Además Ojo Pues nada, señores Buena suerte Eh... Good luck Bote para Ponernos Vaya A luchar el torneo De lleno A lucharlo No Chipleaders Ojo Se foldea Y ahora solo falta Que este folde Bueno Pues perfecto No hemos 25 cigas Sin varianza Nice La verdad es que Ni tan mal O sea, prefiero Que folde Que me pague Con las dama off Así que Vale Buena suerte aquí 6-6 Contra 9 Perfecto Vamos Aguanta Vale 1 Vale Vale Pues aquí Por ejemplo En esta situación Ya no puedo Shovearle tanto Obviamente Puedo Puedo abrir Bastante O sea Puedo abrir Mucho 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 Pero Ya no puedo Shovear tanto Vale Porque este va Último Contra primero Entonces me puedo Pagar bastante O sea Me puedo pagar Normal Entonces yo Mi bottom range O sea Aquí voy a abrir Las muy buenas Y abrir las peores Esta es la peor Así que Pues Open range to fall Igual que había Con ases, reyes, damas, jotas Al dieces Al rey, al dama Etc Ahora si quiere Podemos shovear mucho A este Pero mucho 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 Justo ahora Tenemos dieces Así que le vamos a abrir Para inducir Esta entra dentro Del pack Del pack de inducir Aquí pues Good luck Dame a 9 Y aquí lo mismo Pues toca inducir Open range a 3 ciegas Venga Shoveame ahora Que te Vale Las 10 off Vamos No Mierda Uh Mamacita Vaya jotita Vaya jotita Para ganar el torneo Vaya jotita Y aquí as 2 off Hostias Pues no lo sé La verdad 13 ciegas Voy a follear Porque es la primera Es la última 11 ciegas Skull diría 13 ciegas Tengo muchas dudas La verdad Bueno pues 9700 Victoria en streaming Que siempre está bien En directo 8000 Ay perdón 8700 Más el ticket De 1000 Bien ¡Suscríbete!